Jimmy Blandón, miembro de la Comisión de Infraestructura y Justicia de la Asamblea Nacional, dijo que el procedimiento de consultas ya inició, pero dicho proceso se ha detenido y que no les han convocado para continuarla. Sin embargo, puede haber probabilidad de ser aprobadas dichas iniciativas la próxima semana, ya que el procedimiento lo permite. Todavía no ha pasado, pero hay un tema con la agenda. Si quedó en la Junta Directiva que lo pueden incorporar durante la semana, sí bien podrían hacerlo. El procedimiento lo pueden ellos diseñar de esa forma, porque sí lo permite. Lo que no sabemos es si nos van a llamar una vez más o varias veces más para continuar con el tema de la consulta. Eso aún no lo sabemos. Podrían solo llamarnos para decirnos que al interno de la Comisión ya se discuta y se decida cómo se va a votar. Ya ellos ya tienen el proyecto, ya tienen la iniciativa, ya no podrían pasar a votación, porque al final tienen mayoría en las comisiones y aunque nosotros nos oponemos y vamos a votar en contra, ellos tienen los votos como para que la puedan pasar en cualquier momento. Así que hay que estar a la expectativa, hay que estar listos, aunque independientemente del día que la pasen, ya nosotros tenemos una decisión al respecto. Aunque le hagan cambios, cualquier cambio lo consideramos que va a ser cosmético, de tal manera que ya estamos preparados. Por su parte, Maximino Rodríguez dijo que el gobierno no está tan seguro que tenga buen suceso en la comunidad nacional e internacional con estas dos iniciativas y que viola la constitución política. En consecuencia, van despacio a fin de encontrar el momento para aprobar estas dos iniciativas que violan, como dije, la constitución política y los pactos internacionales donde Nicaragua ha suscrito. No tanto por temor a la resolución del Parlamento Europeo, creo que le tienen un poco más de temor a las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos. Noticias 12, Darlen Tellez.